Hola señora, como usted se llama, me dice que usted invita a menores a la cama, pues déjame a mi, yo me ofrezco Andy, oye, con él, el polpoder Andy, dámela a mí, que yo ando ready, así que hay una cherry pa' ti lento, esto va a amanecerse, ando sumando y conmelo Andy, dámela a mí, que yo ando ready, así que hay una cherry pa' ti lento, esto va a amanecerse, ando sumando y conmelo Andy, a amanecerse, que yo ando solo y sin verse, cuando me ponte ya tienen que moverse, pa' mí lo mueve cuando ella baila sola, deja dormir, que sea una pistola Con pala corta, se reporta, como sin corta, camina sin exporta, ella no baila de los colos de macera, bandolera, pistolera Cuarenta mil amanecidas, ya yo estoy ready pa' la mía, pues si se lambe, o si se suelta, hoy por la noche Andy, dámela a mí, que yo ando ready, así que hay una cherry pa' ti lento, esto va a amanecerse, ando sumando y conmelo Andy, dámela a mí, que yo ando ready, así que hay una cherry pa' ti lento, esto va a amanecerse, ando sumando y conmelo Andy, dámela a mí, que yo ando solo y sin corta, jamina sin exporta, ella no baila de los colos de macera, bandolera, pistolera Con pala corta, se reporta, como sin corta, camina sin exporta, ella no baila de los colos de macera, bandolera, pistolera Hola señora, como usted se llama, me dice que usted invita menores a la cama, pues lléveme a mí, yo me ofrezco Andy, dámela a mí, que yo ando ready, así que hay una cherry pa' ti lento, esto va a amanecerse, ando sumando y conmelo Andy, dámela a mí, que yo ando ready, así que hay una cherry pa' ti lento, esto va a amanecerse, ando sumando y conmelo DALLENSE, y que ellos saben, que ellos saben DALLENSE,ард ValleyCO is our magic pa' ed comediyo, man y conmelo Y como Andy boy ya vendió más de, si a mi copia, se compró la cara y la que dijo viejo que se iba a comprar ¡Júlia! ¡Júlia!